hola de nuevo mis amigos, bueno en este vídeo quise hacerles un vídeo este vídeo lo voy a hacer sin lentes pero va a ser con un truco si quieren que revele mi personalidad ya saben sí síganme en instagram anguilarrecarbdmx en mi twitter anguilarrecarbdmx y lo voy a hacer bueno entonces vamos a empezar este vídeo entonces me voy a quitar mis lentes igual tú que me estás viendo chicas suscríbete a mi canal les recomiendo a más personas bueno vamos a quitar sin lentes bueno vamos a empezar y estoy sin lentes para que vean aquí están mis lentes y bueno y si es que quieren que haga un tag un tag de mis lentes de que marca uso bueno estamos bien entonces este vídeo lo voy a hacer así entonces bueno como saben si quieren es que yo a principio como saben como pueden ver en principio de mis vídeos los hice sin lentes les pregunté que si con antes me vio mejor o sin lentes después ya me dijeron que con antes mejor entonces ya por eso se usó mis lentes así nada más por hacer sin mi personaje aquí y bueno pero si si quieren ver sin lentes me tienen que decir en twitter les voy a dejar que si quieren verme sin lentes en twitter y en instagram yo ya subí dos fotos si den like e igual síganme para más vídeos entonces si quieren verme sin lentes lo voy a hacer pero ustedes díganme y suscríbase al canal y si tienen que comentar aquí también comenten en instagram en twitter para que haga un vídeo sin lentes bueno estamos bien entonces como decía no sé que lo quieran ver este canal es que casi como no hay nada aquí de así de grabar por eso es que no grabo o sea cosas interesantes o sea que aquí casi no tengo que grabar si estuviera en otro país pues si les grabaría todas las cosas pero aquí estoy en el Catepeque no hay nada bonito que enseñarles entonces si no sé si quieren ver que que recomiende libros películas como yo me he visto si quieren ver como yo me he visto y quieren que lo recomiende igual díganmelo aquí en los comentarios yo hago o si quieren que les recomiende películas formas de estudiar no sé cosas por el estilo o cosas de mascotas no sé algo que les ayude a que ustedes diganme en los comentarios y yo lo hago con mucho gusto entonces ya saben si quieren verme con si lentes digítanme en mi instagram que están guiaracadamx en mi twitter que están guiaracadamx y nada más nada más ustedes díganme si quieren que yo lo hago este video y también si quieren que haga de otro video como les digo de que recomiende películas como cosas de bueno no sé cosas de sus perros como hacer esto como hacer el otro o recomiendo películas como forma de vestirme como hacer esto como hacer ustedes cuando ustedes digan me quiero comentar si yo lo hago con mucho gusto porque lo que quiero es crecer como youtuber quiero crecer también y bueno espero que este video sea de su agrado a lo mejor unas cosas que van a decir que este video no tiene el caso pero bueno yo lo hice así no sé si les gusta o no pero si quieren que haga de mis lentes un tag de mis lentes de que marca son y todo eso lo puedo hacer más díganme en los comentarios y lo hago bueno estamos bien entonces me despido espero que este video se sea de su agrado denle like suscríbanse por favor te recomiendo a mas personas tu que me estas viendo chico o chico igual tu comenta que es lo que quieres ver y yo lo hago osea porque unos youtubers les comentan y no hacen lo que quieren pero yo si hago no mas díganme que si quieren que les recomiende libros películas como me he visto yo lo hago yo lo yo me comprometo a hacerlo porque ustedes son los mas importante que tengo en la vida tu que me estas viendo y bueno esta bien entonces ya me despido ya me ponen los lentes y bueno esperenme bueno ya vine entonces ya me despido y bueno suscríbete igual le díganme que quiere ver si quieres ver este canal y yo lo hago bueno espero comentario de chicas de chicos suscríbete de algunas personas y nos vemos aunque yo recuerdo mx estas de regreso comente bye